Bueno compañeros, no he hecho la intro antes porque yo creo que era demasiado noche todavía pero bueno como veis hoy vamos a tirar con una paralela que quien sigue mi vídeo ya la conoceis calibre 32, esta vez hemos estado astutos y hemos comprado unos cartuchos adecuados para forzar no como otras veces que hemos estado tirando del plomo 7 que era lo único que encontramos esta vez plomo 10 marca Truss y nada vamos a ver cómo se da la mañana que parece que va a estar bastante bastante calmada con respecto a otros días pero bueno siempre algún tiro digo yo que tiraremos y que con los cobros de dana pues se disfruta ahora mismo está acelerado disfrutamos el doble así que nada vamos a ver si pasa alguno bueno pues el primero que se va yo digo que hoy con esta se esperan más fallos que aciertos pero bueno bueno dana pues creo que no hemos grabado tu cobro aquí está el primero y y dana lo ha cobrado perfecto acá hay un poco hacia allá lo ha traído casi al puesto lo deja por ahí le cuesta le cuesta todavía un poco traerlo no sé está todavía como juguetona es cachorra así que le perdonaremos todavía estas cosillas cobrado cobrado dana aquí bonita ven venga venga cobra venga cobra dana venga venga dana venga al puesto al puesto al puesto al puesto muy bien muy bien toma venga siéntate niki que buena bueno pues el segundo lo que decía que los calibres pequeños tienen al final grandes satisfacciones los dos primeros que entraron entre dos luces lo fallamos pero los dos siguientes no lo hemos perdonado bueno pues esto parece mentira he matado a esos dos seguidos este que ha caído ahí que es verdad que iba un poco difícil y ha caído en todo lo espeso pero luego justo bajando ha entrado uno por ahí que lo he matado ahí y la perra es que va nerviosa nerviosa perdida intentaremos dar con él en cuanto se calme un poco porque vamos me parece increíble que se pierda ahí un pájaro me cago muy bien muy bien dana toma muy bien bueno pues el primer charlo de la temporada que chicas chicas se ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, búscala que venga! ¡Dana! ¡Aquí, venga! ¡Aquí, aquí! ¡Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí, mi niña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey, ey! ¡Dana! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Venga! Bueno, pues, después de fallar una paloma con calibre pequeño, cartucho 10 pero que ni la he rozado he matado este zorzal muy, muy largo y parece que se están moviendo palomas más que otros días, vamos, a ver si hay suerte y podemos cazar alguna con un pequeño calibre y podemos cazar alguna con un pequeño calibre ¡No! 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 No. Muy bien, aquí, quieta, quieta, muy bien, venga, vamos por más, venga. Mira, mira, venga, búscalo, venga. Venga, muy bien, venga, cobra, venga, cobra, vamos, vamos al puesto, venga, venga, muy bien. Venga, cobra, vamos al puesto. Bueno, pues no hemos quedado sin cartuchos de la escopeta pequeña. Pensando que iba a ser un día más tranquilo, me había traído dos cajillas y la verdad es que como he fallado muchísimo, mira esos dos. Bueno, pues al final podrían haber sido bastantes más, pero bueno, lo que digo, calibre pequeño, la satisfacción es grande. Nada, ahora vamos a... tenemos cuatro perdidos, por cierto, que hoy la perra no sé qué le pasa, pero está súper nerviosa. Así que vamos a guardar esta y vamos a seguir con la otra. Pero la verdad es que ya con estos tiros hemos disfrutado y mucho. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hay ahí? ¡Qué buena! ¡Venga al puesto! ¡Venga! ¡Cobra gana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos al puesto! ¡Vamos al puesto! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos al puesto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! Tampoco parece que... Estarían para aquí los cabrones La virgen Venga, cobra Mío, mío, mío Venga, vamos a por ahí, vamos Venga, va, vamos Cobra Venga, cobra Nana Mira Mira Venga, vamos al puesto Venga, va Vamos, muy bien Muy bien Una cosa que le pasa mucho a la perra esta Que huele el caliente Y como que se despista Eh, al puesto Nana, no Al puesto, venga Al puesto Al puesto Se despista y luego no No regresa, digamos, al caliente Venga Aquí, aquí Mío, mío Mío Muy bien Venga, vamos Bueno Bueno, pues este iba largo Muy bien, Daniki Muy bien Cobra, Nana Vamos, Dana Muy bien Vamos al puesto, venga Vamos, Daniki Aquí, aquí, aquí Venga, al puesto, vamos Al puesto Al puesto, al puesto Al puesto Venga, muy bien Por lo que estamos diciendo Una de acá y otra de arena Muy bien, cobro este Muy bien Muy bien, cobra, Dana Que buena Vamos, mi niña Muy bien, muy bien Muy bien, venga, vamos al puesto, eh Venga, al puesto Venga, al puesto Muy bien Venga, muy bien la perra Ella sola, eh Ella sola Vamos a quitarla, a ver Vamos a quitarle el plomo Vamos a quitarle el plumillo Oye Pero qué bien Pues creo que no lo he grabado Pero estaba Epa, miren Estaba escuchando un audio de Cinbelneros del Norte, gran amigo Y me ha pasado De atrás adelante Y un tiro bastante largo La verdad, bonito Bueno, pues otro más